Jajajaja Querían perreo Andame ese culo Pero pómelo en reversa Andame ese culo Cualquiera se gastaría en ti la moneta Andame ese culo Esa cabrona parece que come joli flor La blanquita lo mueve igual que la prieta Mueve ese culo, mueve ese culo Si no tienes nalga menesa Mueve ese culo, mueve ese culo Mueve ese culo Pero pómelo en reversa Venga echarle la balanza Venga esta libre que pesa La bellaca esa si la pillo le doy Pa que le ríe ese culo hay que echarle baby hoy Vamos meter, vamos meter, vamos fucar Vamos a joderla, vamos a piste peso Y la carga le voy a cortarle la fuerza Alcada y con la pila parada Te rojo chiquito cuando vive de lagarto Hablando malo, dime se joda los comentarios Si no quieres escucharme cabron pues Apaga el radio Mueve el culo cada vez que las asome Cada vez las escanje Te llevo equipo que en la dota Va a sentir el toque Y hago pase con la leche chula No te me equivoques Se parece que te toques Yo le meto duro Hasta que te trepes No me mueves ese culo Yo que soy un bellaco Y tu con ese culo Me causas malos ratos Si fueras prostituta Fueras millonaria Cualquiera se gastaría en ti la monetaria Un canto de ese culo Esa es mi meta Y ni siquiera me he fijao en tu teta Toda la comida se te fue pa'l culo El almuerzo, la cena, el desayuno Tus pais se aboyonan cuando sales pa' la calle Que a los bellacos no hay quien los calle Caminas por ahí como si no supiera lo que cargas allá atrás Tremenda carga allá de frente se nota lo que trae de espalda Cómo sobresaltan esa náez Ese culo Mala discoteca Que después de trabajar todas las semanas Se supone que por lo menos cojo una jumenta A meterse de to' Esa es la meta Después que no te busques Termines pidiendo pesetas en Colombia Las flechas me quieren dar bandeja pa' Y si cuando llego a Venezuela me quieren dar la repa Saben que soy de pon si quieren chupar que nepa Saben que soy borico Ahí se le moja la clica Dime dónde te pica Más que yo te dejo que después que mueves ese culo Yo corro con los gatos con el alcohol que te quieras beber Más que el pato que te fume Llama el delivery si no da basta Tú lo ves fuertando de chavo Y andan con cambios a tu estanguillao Demalíate porque no han sentido impacto Mueve el culo Que yo creo que estoy enamorado de una puta Que se las busca bailando en el cubo Yeah Mueve ese culo pero con actitud Neon en el mahoni yo apago la luz A los culo Chiquito es el culo Se mueve la nargota Que por el cullín te doy duro Te lo empujo con delicadeza Cuando le doy brochita con la cabeza Soy salvaje y vivo en la selva Yo tengo un saca caca Pa' romperte el boca mierda Dime que lo hace mejor Me dio dolor en el botón Y se bebió un potetillenol Y le dije como Ñejo mami Tengo un poco feo Aún ahora quiere antes Durante y después del show Llego un calema baby girl No y tú Esa cabrona parece que come coliflor fuerte Hasta vuelta y las nalgas secas Jove ese culo y tírate el peo puñeca